¡Y este! ¡Gloria a Dios! 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 Toda la gloria sea para el Señor, la Biblia nos ordena que debemos hacer todo decentemente y con orden. Nuestro hermano Pablo se está despidiendo en Mileto, Mileto, un pueblo cualquiera de allá, mis amados hermanos, de las regiones de Grecia, se está despidiendo en Mileto. Pablo mandó a llamar a los ancianos que estaban cerca de Mileto, los que estaban en Éfeso, que vengan los ancianos porque voy a decir mi discurso de despedida. Cuando yo estoy allá en Israel y tenemos que viajar de un lugar a otro, yo dejo que ellos conversan y conversan y hablan y hablan. Después que ellos hablan bastante, les digo, yo quiero hablar, ¿cuándo voy a hablar yo? Yo soy el viejo, yo tengo que hablar, quiero decir mi discurso. Y el que va manejando dice, oh perdón, que hable el anciano, que hable el viejo. Y allí pues yo entonces comienzo a hablar. Si estoy en alguna reunión con mis amigos hebreos, yo los dejo, ellos conversan, ellos hablan y tal. Yo estoy calladito ahí con la escopeta montada y yo dejo que conversen, conversen. Y después que han conversado bastante, yo digo, ¿cuándo voy a hablar yo? Yo soy el viejo, yo tengo que hablar, quiero decir mi discurso. Vamos a oír, vamos a oír al anciano, vamos a oír al viejo. Es el respeto, amados hermanos, por la autoridad. El anciano es una autoridad en cualquier nación. Por ejemplo, allá en China, se caracterizan los ancianos por la barba blanca, la barba larga, la barba. Fue un hermano de Inglaterra a predicar en China y fracasó. Después él regresó a su iglesia y él se puso a orar y él ayunaba y lloraba. Dios mío, ¿por qué yo fracasé? Y después entonces el Espíritu Santo le reveló, porque tú no hiciste lo que debías hacer. Tú debías tomar el lugar de los viejos. Déjate crecer la barba bien larga. Y él se dejó crecer la barba bien larga y volvió a China. Y cuando volvió con su barba bien larga, los chinos lo escuchaban. ¿Por qué? Porque los chinos respetan al que tiene la barba larga, la barba blanca. Aquí está nuestro hermano Pablo, mis amados hermanos, con toda autoridad, mandó a buscar a los ancianos que estaban en Éfeso. No mandó a buscar los cachilapos, los nuevos creyentes, los tripones, los jovencitos, los adolescentes. ¡No! Él mandó a buscar a los ancianos. La Biblia dice que en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Me encontraba yo en Portugal. Y allí en Portugal el dueño de la casa, ya está con el Señor, llevaba a sus dos hijos universitarios. Y en el camino ellos le decían al papá, papá, usted no sabe nada. Usted es de la generación de los que se montan en burro. Nosotros, nosotros de los aviones, de esos grandes aviones, Boeing 707 que coge 400 pasajeros. Usted es de la era del burro. Ay hermano, me parecía que me habían agarrado por los cabellos y me levantaron bien alto. Lo toqué por el hombro y le dije, yo voy a responder. No hables tú, voy a responder yo. Le dije a los muchachos, jóvenes, ustedes, ustedes no son de la era del burro. Pero yo les voy a preguntar una cosa. ¿Quiénes son los que dirigen los hospitales? ¿Son los médicos recién graduados o los médicos viejos, 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 canosos de la era del burro? ¿Cuáles son los que dirigen el hospital? Ellos dijeron, los ancianos, los ancianos. Esos grandes aviones que ustedes hacen referencia, ¿quién es el capitán de esos aviones? ¿Un piloto nuevo recién graduado o un piloto viejo de 60 a 70 años? No, 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 un piloto viejo. ¿Quiénes son los que capitanean un barco, portaaviones que coge hasta 5 mil personas y tiene aviones y tiene tanques adentro? ¿Esos portaaviones lo comandan los marinos recién graduados o los marinos viejos, lobos de mar que han pasado toda la vida dentro del agua, 60, 50 años navegando? Se quedaron calladitos. Yo les dije que el Señor reprenda al diablo. La Biblia dice que en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. La Biblia dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y Jehová arriba en el cielo, no se ve muchachito, muchachito con los pantalones cortos. No, Jehová aparece como el anciano de muchos días con la cabeza blanca. Y alrededor del trono de Dios no tiene 24 muchachitas jovencitas, de esas como las becerras recién salidas del cascarón. No, no, alrededor del trono de Dios y del Cordero. ¿Quiénes están alrededor del trono de Dios, mi Juan? 24 ancianos. 24 ancianos, cabeza blanca como yo, cabeza blanca como ustedes, los que me están mirando y escuchando en cualquier parte del mundo. El apóstol Pablo, desde Mileto para despedirse, mandó a llamar a los ancianos que estaban en Éfeso. Cuando vinieron a él, les dijo, ¿cómo les dijo en el versículo 18, hermano Isidro? Dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Ustedes saben, habló con los ancianos, los puso en su lugar. Ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros desde el primer día que entré en Asia. Hermano, qué lindo cuando tú tienes ascendencia moral, cuando tú tienes recursos por tu testimonio, por una vida santa, consagrada al Señor. Así lo hizo nuestro hermano el profeta Samuel, antes de morir, antes de irse con el Señor, cuando ellos dijeron, queremos un rey. Samuel, nosotros queremos ser como las demás naciones. Samuel se puso triste delante del Señor y Dios le dijo, Samuel, no están despreciando al viejo Samuel, sino a mí. Yo soy el que los he dirigido a ellos, el que los he guiado a ellos, desde que los saqué de Egipto hasta el día de hoy. Ellos quieren un rey, ponles un rey, pero dile cómo los va a tratar su rey. Y Samuel reunió a los ancianos, reunió a todo el pueblo, pero los ancianos adelante. Y les dijo, ustedes saben que yo no he codiciado las mujeres de ustedes, ni tampoco el ganado, ni las casas, ni las tierras. Nada les he quitado a ustedes, ustedes quieren un rey, van a tener un rey, y les voy a poner el rey. Hermano, ese rey terminó suicidándose, se metió su propia espada. El segundo rey terminó matando a un soldadito para seguir viviendo con la mujer ajena. El tercer rey se volvió loco, mis amados hermanos, y tenía mil mujeres. El cuarto rey se volvió loco, no atendió al consejo de los ancianos, y el pueblo se desbandó. Diez tribus de Israel se fueron hacia el norte, se dividió la nación. Y se fueron, quedaron dos tribulas más chiquiticas, aquí con el muchacho loco llamado Roboán. Y se fueron diez tribus al formar el reino del norte en Samaria, y fueron deportados. Se los llevaron los asirios, y quedaron regados entre las naciones, en lo que se conoce como las diez tribus perdidas de la casa de Israel, por no atender al consejo de Dios a través del anciano Samuel. Dice el apóstol Pablo, ustedes saben cómo me he conducido, desde que yo llegué aquí a Asia, sirviéndole al Señor con toda humildad. Y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y ahora diga conmigo, si el himno del versículo 20, que es el último, diga conmigo, y cómo, nada que fuese útil, he rehuido, de anunciaros, y enseñaros, públicamente, y por las casas. Y por las casas. Ustedes saben cómo me he conducido, con limpia conciencia, y nada que sea útil de la palabra de Dios, no les he escondido nada, sino que los he enseñado a ustedes públicamente, y también por las casas. Qué bueno es vivir con limpia conciencia, y poder, amados hermanos, pararnos delante de nuestra familia, decirle a nuestro cónyuge, si usted es la esposa, decirle a su marido, desde que te conocí, te he sido fiel. Aquí están estos hijos, que Dios nos ha dado, los he cuidado, te los he atendido, te he atendido a ti desde entonces, hasta el día de hoy, con limpia conciencia. Qué lindo cuando el marido puede pararse delante de su mujer, mirarla a los ojos, y decirle, no soy perfecto, pero he procurado hacerte feliz. No he escatimado esfuerzo para hacerte feliz, y que antes de morir, pueda reunirse con sus hijos, y decirle a su familia, lo que yo he hecho, así como me he conducido, sigan ustedes con sus cónyuges, con sus hogares, que ustedes han formado. Qué lindo es vivir con limpia conciencia. Aquí está el apóstol Pablo, despidiéndose en Mileto, de todos los ancianos que estaban alrededor, mayormente los de Éfeso, donde había una iglesia grande y poderosa. Me llamó la atención cuando estábamos leyendo, que en Mileto, donde se hizo esa gran reunión de despedida, no quedó congregación, no quedó iglesia. ¿Sabe por qué? Lo vamos a ver más adelante. Diga conmigo, según habéis hablado a mis oídos, según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Así haré yo con vosotros. Que Dios nos ayude para hablar siempre positivamente, que antes de morir, antes de irnos con el Señor, no maldigamos a nuestra familia, ni a nuestra congregación, sino que los animemos para que sigan creciendo, hasta que Cristo venga o nos mande a buscar. ¿Estás de acuerdo? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! 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 Poder, como dicen por ahí, mirarnos en ese espejo, ¿verdad? El versículo 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era entonces el trabajo, la ocupación? ¿A qué se dedicaba entonces el apóstol Pablo en medio de esta gente? Él dice acá, resalta diciendo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. Algo tenemos que tener todos los creyentes presentes, que nuestra labor, nuestra función, nuestro norte es testificar, testificar de Jesucristo. El Señor Jesús cuando, antes de irse, dijo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La Biblia dice que de lo que nosotros oímos, de eso hablamos y de lo que vemos, de eso testificamos. David dijo, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. El derecho o el deber de testificar de Cristo es sumamente importante. En una ocasión le dijo el apóstol Pablo también a Timoteo, le dijo, no tengas temor de dar testimonio de Jesucristo ni de mí, preso suyo. Qué importante es poder testificar. Testificar es dar fe de algo que usted vio o oyó o ha sentido, de algo fehaciente que usted puede confirmar, corroborar, en cualquier lugar y a todas las personas. Es nuestro deber testificar. La gran pregunta, ¿estás testificando de Jesús a dónde vas, a dónde estás? El texto que hablaba el pastor dice que lo hacía públicamente y por las casas. Qué interesante. A veces hay creyentes mudos prácticamente. Están, reciben palabras, reciben doctrina, reciben estos matutinos, reciben estas valiosas enseñanzas, pero están mudos, no hablan. Están en la casa, están en la universidad, están en el mercado, están en cualquier parte, pero no hablan. Están cerrados. Y eso es lo que quiere Satanás, para que este evangelio no se extienda. La Biblia dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Si no hay quien testifique, quien habla de Cristo, quien anuncia este evangelio, ¿cómo podemos esperar que las almas se conviertan? Que las personas vengan a los pies del Señor. Proponte a partir de hoy, si no lo estás haciendo, dar testimonio de Jesús. Testificar en el liceo, en la universidad, en el hospital, en el mercado, en el bus, en el avión, donde estemos, llevemos, carguemos unos trataditos allí a la mano, para darle a alguien, regalarle a alguien, decirle al compañero de estudio, ¿conoces tú a Jesús? En una ocasión recuerdo que había un creyente de la iglesia que yo pastoreaba, y él, habíamos quedado en que fuera yo a visitarlo en una oficina pública donde él trabajaba, y yo fui. Resulta que cuando llego a una oficina grande, había varios escritorios, y ahí estaba el de él, pero cuando veo allí estaba una muchacha sentada, que hacía muchos años, fue oveja mía cuando estaba en los lugares de Wiria, y cuando yo la veo, y lo veo a él, yo, ah, gloria a Dios, estamos entre evangélicos. Ella me saludó, pastor, tantos años que no lo veía, amén. Y me dijo, ¿qué hace usted por allí? Le dije, no, vine a visitar al hermano. Al hermano, me dijo. Y entonces cuando nos encontramos los tres, que estamos conversando, ella me dice, pero él es evangélico. Y él le dice a ella, y tú eres evangélica. Tenían años trabajando en la misma oficina, y ninguno sabía que el otro era cristiano. Ninguno de los dos se había dispuesto a testificar de Cristo en su oficina, en ese lugar. Es una historia triste, es lamentable, pero Dios quiere que tú y yo testifiquemos. Pablo lo hizo, y como dice él más adelante, ¿verdad? Él se va libre, su sangre no es sobre su cabeza. Dice, testificando no solamente a judíos, sino a gentiles. Entonces, vamos a proponernos en nuestros corazones a testificar. Damos gloria a Dios por las enseñanzas que se transmiten aquí, en este matutino. Este matutino es como una, esas báculas de dos cañones. Públicamente y en las casas. Públicamente y en las casas, y al judío primeramente y también al griego. Y en los teléfonos. En el gran portal de la bendición, ahí está, usted ve. Allí hay mensaje para los árabes, para los judíos, para los deportistas, para los artistas. Ahí hay palabra de Dios para todo. Públicamente, por las casas, a los judíos y también a los gentiles, decía Pablo. Y dice, dice, y a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hablaba? El arrepentimiento y la fe. Y el verso 22 dice, ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. El apóstol Pablo hablaba de que iba a Jerusalén, pero no sabía que le iba a acontecer. ¿Por qué no lo sabía? Si se le estaba diciendo. Se le estaba diciendo, pero vamos a dejar que el que viene se encargue de cortar esta cerecita. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Consejo de Dios, amén Bueno ya Pablo Después de una larga gira Es ya el tercer viaje misionero Pablo ya es Un hombre adulto, un hombre anciano Llega a Éfeso Pasa a Macedonia Luego pasa a Trovas Y luego pasa a Mileto Cuando está en Mileto Llama a los que están allá en Éfeso Porque Pablo quiere irse Hacia otro continente Está dando el último discurso En ese continente Pablo hizo tres viajes Número uno Número dos Número tres Él dijo bueno ya Lo que Dios me mandó a hacer Aquí en Asia Lo he cumplido Y lo he hecho con gozo En este día Donde estés No te muevas de tu ciudad No te muevas de tu pueblo No te muevas de tu país Si usted No ha oído la voz de Dios Y no Ha hecho Lo que Dios te mandó a hacer Por la gracia de Dios Hermano Puerta Tengo en el TUI Treinta y un Años He Intentado irme Tres veces Pastor Y hasta ahora La respuesta es no Hace como un año Dice Dios Ya tengo treinta años En el TUI Yo creo que lo que usted Me mandó a hacer Ya lo hice Me dijo no señor Que lo que me haga un templo Grande Bien grande Y que funde Muchas misiones Porque yo Porque lo que yo Te mandé Hacer No lo he hecho Completo Bueno Por la gracia de Dios Fundamos una misión En la Veraniega Elevamos una Central A la misión dos Ahorita van dos centrales A la misión tres A la misión cuatro Ya hay planes Para San Casimiro Y para Yare Porque Dios me ha Dicho Que aún queda mucho Pueblo En esa ciudad Y allí Por lo tanto Donde esté No te muevas Si usted no ha oído La voz de Dios Y no ha hecho Lo que Dios Te mandó a hacer Pablo Se encuentra allá En Mileto Delante de los Ancianos Que lo vieron llegar Con Silas Con Timoteo Con ese equipo valiente Pastor Puerta Porque Pablo Nunca Anduvo Solo ¿Verdad? Y damos gracias A Dios ¿Verdad? Por nuestro Pastor Puerta Que nunca anda solo Gente valiente Se habla De el apóstol Pablo Pero también Se habla De Tito De Timoteo De Sila De Priscila De Aquila Y él Dice Yo Tengo mi conciencia Limpia La sangre De ustedes Está delante De Dios Lo que Dios Me mandó a hacer Lo hice En Asia Me voy rumbo Hacia Roma Por lo tanto En este día Donde estés Ánimo Hacia adelante Dios te va a bendecir Amén Y paz Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Santos Lo que Dios Lo ha puesto Por Dios Para apacentar La iglesia Del Señor La cual Él ganó Por su propia Sangre Vemos aquí En la despedida De nuestro hermano Pablo A los ancianos Y a todos los que Estaban allí Para dar Este consejo Está dando Un gran consejo El apóstol Aquí A los ancianos Porque él Ya se va Se está despidiendo Y aún hasta dijo Que su rostro No le iban A mirar más Ahora aquí vemos Y el consejo Que él está dando Dice Por tanto Mirá por vosotros Y por todo El rebaño Que el Espíritu Santo Os ha puesto Por obispo Esto quiere decir Pastor Nosotros Los pastores Que hoy Dios nos ha puesto Un rebaño Para que cuidemos De ese rebaño Para que hagamos El trabajo Que él nos ha Encomendado ¿A qué? Bueno A predicar el evangelio A ser obrero A seguir Este trabajo Del Señor Tengo una cita De Hebreo 12 Que dice 12, 12 Por la cual Levanta las manos Caídas Y las rodillas Paralizadas Y hace sendas Derechas Para vuestros pies Ok Entonces Esto es con nosotros Los pastores ¿Por qué? Porque nuestras manos No deben de paralizarse Las manos paralizadas No hacen nada Por tanto Nosotros tenemos Nuestras manos Para un gran trabajo Que en este mes Dios nos ha puesto Como bendición No reto Sino Bendición Que es la ofrenda Misionera Nosotros los pastores Debemos de trabajar Al máximo Porque está establecido De parte de Dios La cual es La ofrenda Misionera Y las rodillas Paralizadas Hermano Que el pastor Debe de buscar Buscar el rostro Del Señor Orando En todo tiempo Haciendo el trabajo Haciendo Las vigilias Que es una bendición Para todo aquel Que lo hace Los pastores Que el Espíritu Santo Ha puesto Un rebaño En nosotros Para cuidarlo Para apacentarlo Para dar cuenta De él Un día Que lo hagamos Con alegría Y con gozo Delante de la presencia Del Señor Que Dios te bendiga Estamos listos Para presentar Delante de todos ustedes La gran conclusión Ya el doctor Jaime Vance Puertas Tiene su Biblia abierta En el Evangelio Según San Juan Vamos a estudiar El capítulo 5 Desde el versículo 29 Al versículo 30 Solo dos versículos De la palabra de Dios Allí vamos a cerrar Con el matutino De hoy Y esta conclusión En labios La lectura Del pastor Isidro Rodríguez Adelante Pastor Isidro Bueno gracias Pastor Juan Vamos entonces Mis hermanos En esta En esta Arremetida final Vamos con la conclusión Dice Juan 5 Versos 29 Y 30 Dice Y los que hicieron Lo bueno Saldrán A resurrección De vida Más Los que hicieron Lo malo A resurrección De condenación Señor Te damos las gracias Señor Por esta palabra Que a continuación Estará compartiendo Nuestro pastor Dios mío Ministra nuestras vidas Habla los corazones En el nombre de Jesús Amén Y Amén Estamos estudiando Acerca de la Autoridad De Jesucristo El Hijo del Hombre Dice No se maravillen Ustedes Oiga bien El versículo anterior No se maravillen Ustedes De esto Porque vendrá Ahora Cuando todos Los que están En los sepulcros Oirán La voz Del Señor Hicieron Hicieron lo bueno Saldrán A resurrección De vida Más Los que hicieron Lo malo A resurrección De condenación Hay dos destinos ¿Dónde pasarás La eternidad? La eternidad Es la pregunta Que cada uno Debe hacerse ¿Dónde pasaré La eternidad? El infierno Algunas personas Preguntan ¿Dónde está el infierno? Según la Biblia Está en el corazón De la tierra Porque Allí bajó El rico Aquel hombre Que tenía Muchos Riquezas Pero vivía De espaldas Hacia Dios Cuando Él murió Bajó Al infierno Y la Biblia Dice que La senda De los justos Es hacia Arriba Para Apartarse Del infierno Abajo Abajo Es el corazón De la tierra Si usted Está en el polo Norte Abajo Es el corazón De la tierra Si usted Está en el polo Sur Abajo Es el corazón De la tierra Dios No se equivoca Ni nos da Lugar Para que Nosotros Estemos Desvariando ¿Hacia dónde Quedará el infierno? En el corazón De la tierra Cada vez Que hay un volcán Lo que bota Para afuera Es fuego Barro Piedras Prendidas Humo Edor Azufre Porque allí Está El infierno El infierno Aquí dice Que viene El día Cuando los que Hicieron lo malo Los que hicieron Lo bueno Saldrán a resurrección De vida Más los que hicieron Lo malo A resurrección De condenación El rico Se fue al infierno Y vendrá un día Mis amados hermanos En que saldrá de allí Para escuchar La sentencia eterna Apartaos de mí Malditos Al lago Al lago Pero él vivía En paz Con Dios Y cuando Él murió Vinieron los ángeles Y llevaron su alma A la patria Celestial La pregunta La pregunta más Importante Que usted debe Contestarse A usted mismo Es ¿Dónde Pasaré La Eternidad O arriba En el cielo En la presencia Del Señor Eternamente Y para siempre Donde Las calles Son de oro Donde No hay llanto Ni tristeza Ni dolor Que lindo Debe ser Cuando Lleguemos A la patria Celestial Y no Está muy Distante De nosotros La Biblia Dice que El reino De los cielos Entre nosotros Está No está Tan lejos Lo que pasa Es que las cosas Espirituales Hay que Discernirlas Espiritualmente Porque digo Que no está Lejos Porque Cuando el rico Levantó Los ojos En el infierno Él Vio A Lázaro Y lo Reconoció Perfectamente Y él Le dijo Padre Abraham Manda Lázaro Que se Moje La punta Del dedo En agua Y me Refresque La lengua Porque estoy Atormentado Aquí En este Infierno Él estaba Atormentado Pero estaba Viendo a Lázaro Que estaba De lo más Feliz Ya no tiene Llagas Ahora El rico Perdió Todo el orgullo Ahora quiere Que Lázaro Se moje Se moje la punta Del dedo En agua Y le Refresque La lengua Y él Lo vio Y lo Reconoció Quiere decir Que el cielo No está Tan lejos De nosotros Oiga bien Y que los que Están en el infierno Miran Miran El gozo La felicidad Que hay Arriba En el cielo Pero que le dijo Abraham Acuérdate Que tú Tuviste Tus riquezas En la vida Y Lázaro Tuvo sus males Pero ahora Tú eres Atormentado Allá Para siempre Y Lázaro Es consolado Aquí En el reino De los cielos Ah Él se acordó De sus hermanos Él dijo Manda Lázaro Que le predique A mis hermanos Porque Yo tengo Cinco parientes Para que no vengan A este lugar De tormento El Señor Le respondió Allá Tienen a Moisés Y a los profetas Oigan A los predicadores Él dijo No Señor No van a escuchar Los matutinos No van a escuchar Las escuelas Dominicales No van a escuchar A los evangelistas No van a escuchar A la gente Que andan predicando Por allí En la calle En las plazas No los van a escuchar A ellos Ellos están repartiéndose La hacienda La herencia Pero si alguien Se levanta De los muertos Y va y les predica Seguro que si Se van a arrepentir Pues no Mentira del diablo Si a usted le llega Un espanto A medianoche Y le sacude La cama Y le dice Yo soy tu abuela Que vengo Del más allá ¿Usted cree que usted Se va a sentar A leer La Biblia Con un espanto Con alguien Que murió Hace 20 años 30 años No por cierto ¿Qué dice El versículo 30? Aquí está hablando Jesucristo De otro tema Testigos De Cristo Dice No puedo yo Hacer nada Por mí mismo Según oigo Así juzgo Y mi juicio Es justo Porque No busco Mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió Del Padre Cada uno Recibirá Según sea Su obra ¿Cuál es la obra Suya Delante del Señor? Es una obra Agradable Está usted Creyendo A la palabra De Dios Que estamos Predicando Todos los días A través de las radios A través de las televisoras Estamos predicando En las campañas Estamos tocando Las puertas Estamos hablando El mensaje Del Evangelio De Jesucristo Está usted Aceptando La palabra De Dios Si lo ha hecho Le felicito Nos veremos En la patria Celestial Si usted Todavía No lo había Hecho Le invito Para que lo Hagamos Hoy Al final De esta Exposición Estaré Haciendo Una oración De reconciliación Para que usted Se amiste Con Dios Y tenga Paz ¿Estás de acuerdo Cielito? ¡Bien! El verso 25 Dice De cierto De cierto De cierto Digo Viene la hora Y ahora es Cuando los muertos Oirán la voz Del Hijo de Dios Y los que oyeren Vivirán Gloria a Dios ¿Verdad? Ya sabemos Nosotros hermanos Que los muertos Que ya hayan partido Que estén en su sepulcro Y que ya estén Con el Señor ¿Verdad? Es porque aquí Lo buscaron ¿Verdad? Esos muertos Que están ahora Bajo tierra Es porque han muerto En Cristo ¿Verdad? También Los que hicieron El bien Hay otros Que hacen el mal Sabemos que ellos Le esperan Condenación ¿Verdad? Pero dice Que allí Se abrirán ¿Verdad? Primero ¿Verdad? Que nosotros Se abrirá Esos cielos Y ellos Se irán Primero Que nosotros Pero hoy en día Aquí hablan De los muertos ¿Verdad? Que el que Oyeres Su palabra ¿Verdad? Cuantas personas Hoy día Andan muertos En vida Muchas personas Piensan que Una enfermedad Los va a matar No hermanos Estar enfermo Del alma También los mata Hermano Estar enfermo Hay personas Que están ciegas Espiritualmente Hasta en una iglesia Hermano Entonces no Vamos a oír Esta palabra No solamente Los que están En un sepulcro Sino para nosotros Hoy día ¿Verdad? Fíjense ustedes Hay personas Que están En cuatro paredes Hermanos Llorando En una habitación Y nosotros Tenemos la autoridad Del Hijo De Dios Hermano Y debemos Predicarle Esa palabra Sacarlo De allí Cuantas personas Están presas En sus pecados No exactamente En una cárcel Hermano No Para estar preso Tiene que ser Una cárcel Hay tantas personas En una habitación Llorando Por tantos problemas Y nosotros Que tenemos La autoridad Del Hijo De Dios Vamos a ayudarle Dios te bendiga Y Dios te guarde Jamás Jamás sabrás Cuando estás Oyendo la palabra Del Señor Por última vez 120 años Predicó Noé La gente Se burlaba No creyeron Llegó el momento En que La puerta Se cerró Y quedaron Los burladores Afuera Seguramente Allí estaba La suegra De Moisés La mamá De Moisés Los hermanos De Moisés El padre De Moisés Los amigos De Noé Todos los amigos De Noé Quedaron afuera Pero Noé Con su familia Entró Al barco De la salvación Hoy La puerta Está abierta Jesucristo Dice Yo soy La puerta Y el que Por mí Entrare Será Salvo Este es El mejor Momento Para reconciliarnos Con Dios Mañana Puede ser Nunca Mañana Puede ser Demasiado Tarde Le invito Adiéntese La mano Sobre el corazón Conmigo Incline Su cabeza Y oremos A Dios Es una oración De penitencia De arrepentimiento Sincero Con Dios No se juega La Biblia Dice que Dios No puede ser Burlado Todo lo que El hombre Se embarare Eso también Cosechará Agarre Ese corazón De piedra Y ahora Repite esta oración Conmigo Para que el Señor Perdone Tus pecados Escriba tu nombre En el libro De la vida Y te salve Para siempre En cualquier lugar Donde te encuentras Ora con nosotros Repite esta oración Repite esta oración Diga conmigo Diga Dios mío Dios mío Dígalo fuerte Dios mío Dios mío En este momento Humilde como un niño Yo vengo a ti Señor Confesando mis pecados Yo sé que he pecado He hecho lo malo Delante de ti Yo soy culpable De la muerte de Cristo En la cruz del Calvario Era yo quien debía morir Por todos mis pecados Por todos mis pecados Él vino a este mundo Él vino a este mundo A buscar y salvar Lo que se había perdido Señor Jesús Tu diste tu sangre Para alabar nuestros pecados Tu palabra dice Que estás tocando En la puerta De mi corazón Tu quieres enterar Tu palabra dice He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él cenará conmigo Señor Jesús Tu quieres cambiar Mis tristezas en gozo Entra en mi corazón Lava todos mis pecados Con tu sangre Yo confieso con mi boca Yo confieso con mi boca Que Jesús Es el Hijo de Dios Que vino a este mundo A buscar y salvar Lo que se había perdido Señor Jesús Tú me has encontrado Tú me has encontrado Yo te recibo Yo te recibo Como mi salvador Como mi salvador Para siempre Para siempre Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida Salva mi alma Yo no quiero perderte En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Y vivir contigo En las calles de oro En la nueva Jerusalén En la nueva Jerusalén Salva mi familia Salva mis amigos Salva mis amigos Señor Jesús Señor Jesús Injértame Injértame En la familia de Dios En la familia de Dios Dame el gozo de la salvación Dame el gozo de la salvación A ti me entrego Desde ahora y para siempre Y no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder de Dios Para salvación De todo el que cree Soy salvo Vengo a Cristo Aquí en mi corazón Dios mío Recibeme como tu hijo Para siempre Ya no estoy solo En este planeta Que gira y da vuelta Alrededor del sol Tengo una familia Una gran familia Arriba en el cielo Y en todas las naciones Soy salvo Soy de Cristo Para siempre Y Cristo es mío Él me ha salvado Soy salvo Tengo la vida eterna Mañana cuando muera Vendrán los ángeles de Dios Para llevar mi alma A la patria celestial Oh gloria a Dios Soy salvo Ahora pertenezco Ahora pertenezco A la familia de Dios A la familia de Dios Gracias Padre Gracias Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Y Amén Gracias Padre